Bienvenidos, mi nombre es Julian Grimes y en este caso vengo a traer un video de cómo agregar un héroe a tu pool de héroes. Vamos a empezar con un ejemplo estúpido, sí que a mucha gente no le gustan mis ejemplos pero voy a hacerlo porque es la forma más fácil de explicar. No es explicar o dar un ejemplo, pero ayuda un poco. Dota es un juego muy complejo, tan complejo que podríamos compararlo como aprender a jugar Dota sería como aprender un idioma nuevo. Cuando vos empezás a aprender un idioma nuevo, habitualmente no es que vas a la librería, compras un diccionario de chino y te pones a leer de punta a punta. Necesitas lentamente ir agregando y estructurando y aprender justamente la estructura de las oraciones, después vas agregando otras situaciones que son propias del lenguaje, significado o significante, cómo es que funciona el lenguaje de por sí. Agregas después vocabulario, vocabulario técnico tal vez, justamente medicina o gasía o algún tipo de aspecto así y vas agregando diferentes mecánicas. Bueno, eso es Dota. Y los personajes, en realidad, cada uno tiene una característica propia y una mecánica propia. Se siente de un modo en particular. Yo hay veces que siento que algunos personajes son mi segunda piel, sobre todo si estoy jugando últimamente. Es como, sí, es re fácil. Y cuando cambio de personaje, me voy a otro personaje, es, che, lo siento lento. No es que el personaje sea lento, simplemente porque tal vez es la animación de rotación, es algo distinto. Un personaje en Dota significaría aprender un nuevo vocabulario. O sea, agregar palabras dentro de este idioma que estamos manejando y aprendiendo a jugar. Hay muchas formas en las cuales uno puede aprender o expandir un vocabulario o, en lo que respecta a un lenguaje, aprender a interpretar, tal vez, ciertas características del lenguaje. En el Dota, cuando uno quiere aprender un héroe, lo recomendable es tratar de fraccionar la mecánica. Agarrar el héroe y mandarse a Ranked de cabeza, tal vez después de ver una guía o algo similar, o, yo que sé, ver los datos de Dota Baff o lo que sea, a mi gusto es incorrecto y eso va a generar, lo más probable, cierto nivel de frustración. Bueno, lo recomendable es empezar en lo que sería, por ejemplo, tal vez, desde acá. Desde acá, del personaje, podemos interpretar y ver los skills. Primero, lo primero, es interpretarlo desde afuera, desde un aspecto relativamente teórico. Bueno, ¿qué hacen los skills? Más allá de que uno podría llevarlo jugado. Yo al Sangle lo jugué muchísimo tiempo atrás, años atrás, hace muchísimos partidos que no lo estoy jugando, y me gustaría agregarlo como cuarto. Entonces, bueno, vamos a ver. Sé que hacen las skills, porque no soy un idiota, pero no necesariamente sé que hacen las skills. No sé numéricamente, por ahí no me acuerdo los cooldowns, tal vez no me acuerdo cuánto tiempo. Por ejemplo, el Disable, ¿es una Strong Dispel? Sí. Con the Strong Dispel lo sacan, por ejemplo. Bueno, ¿cuánto cuesta de maná? ¿Cuánto es el cooldown? ¿Cuál es el stun inicial? Por ejemplo, hace muy poquito, en 7-12, le modificaron los tiempos de stun. Bueno, que eso ahora mismo me estoy acordando, porque está ahí y ahí aparece. Después de interpretar de este aspecto teórico, también habría que tratar de mirar los talentos. Lo que recomiendo es inmediatamente ir a demo. Para poder aprender los tiempos de skills, la animación, tal vez, de cada uno de los skills, el right click del personaje, por ahí necesitamos, yo qué sé, en un partido normal es 30-40 partidos. Debido a que tenemos que usar los skills para llevarlos a un punto donde se agreguen a nuestro cuerpo. Parece estúpido, pero hay una cuestión psicológica que se llama la incorporación del conocimiento. Sobre todo en un juego donde hay una situación muy importante de reacción o reacciones rápidas. Entonces, mi primera recomendación es, primero, identificar la capacidad de rotación, cómo se mueve el personaje, empezar con el primer skill, tal vez, ver la distancia, fíjense lo corto que es el primer skill y la distancia. Eso, por ejemplo, no me acordaba. Y sentirse a gusto. La herramienta de esta que tenemos de Demo Heroes, excelente. Permite refrigerar, siempre refrigerando. Vamos, subimos un héroe del personaje, tal vez, es probar la arena, el tamaño de la arena, donde, justamente, podemos identificar hasta qué punto alcanza. Bueno, a ver, desde acá llega. No, no es afectado, por consciente llega hasta acá. Ese tipo de situaciones. El tiempo de fade puede ser. Y sentirnos a gusto con cada uno de los skills. Y ir lentamente subiéndolo para ir mejorando en el uso de los skills propiamente dicho. Esto se va a ir incorporando, se tiene que ir incorporando lentamente en nuestra forma de juego o en nuestro cuerpo lentamente. Para poder sentir las distancias y cómo es que funciona el skill y la animación. Para poder llevar, o sea, ya sé que es medio aburrido decir, bueno, gasto 15 minutos en tratar de aprender el right click, por ahí iniciar. La distancia del personaje, las distancias de los skills, tal vez, de qué es capaz, de qué no es capaz, cómo es que se mueve, cómo es que rota. Esos 15 minutos de demo pueden ser bastante importantes porque puede tardar entre 5 a 6 partidos, tal vez, debido a la cantidad de skills que necesitas utilizar para que se te metan en la cabeza. Para poder utilizarlos correctamente. Les recomiendo como primera instancia, parece aburrido, pero probar las diferentes cualidades que tiene el personaje. Ir leveleando cada uno de los skills para ver cómo es que van cambiándose. Cambiándose, en el caso del Sanking yo me enfocaría más que nada en el burro de Strike y probar varias veces las distancias o calcular correctamente cómo es que funciona a medida que voy escalando el personaje. Estos 15 minutos, nada más, nada del otro mundo, inmediatamente después de estos 15 minutos, por ahí, lo que recomiendo es partidos con bots. No necesitan jugar 10, 15 partidos, eso es a discreción de cada uno. Y desde un jugador que es versátil, yo soy versátil en el sentido estricto de que no es que sé jugar muchos personajes muy bien, simplemente manejo los personajes, si me cae un personaje lo manejo, no hay problema, no soy soberbio. Pero es por el mero hecho de que cuando estoy aburrido de internet, no anda, está todo mal, entro con bots. Y lo que hay que hacer dentro de un partido de bots no es necesariamente jugar lo que es habitual del personaje necesariamente. Hay que probarlo y tratar de llevarlo a los límites. A ver, ¿de qué es capaz? ¿Qué pasa si maxeo justamente el burro? ¿Qué pasa si justamente maxeo el sandstorm? ¿Qué pasa si juego un Sanking mid? ¿Qué pasa justamente si quiero jugar un Sanking tal vez core o hard carry? Entonces es probarlo, es ir tentando la situación, no es necesario terminar el partido, no es necesario ganarlo ni cerca, simplemente estás probando. Por consciente lo único que tal vez querés hacer es simplemente probar de qué es capaz, primeros días, 15 minutos, por ahí es el early, por ahí más adelante querés, activás los cheat, te pones cheat para poder probar con ítems. Podés ir acomodándote después a la posición donde habitualmente lo vas a jugar. Sanking yo lo voy a jugar de cuarto, me interesa aprender a jugarlo como un cuarto. Por consciente la build típica que yo estoy pensando es tal vez sería principalmente Blinking Dagger y Force Staff. Sin embargo puedo también buscar una guía acá, identificar qué es lo que está, o sea, qué opciones me brinda y qué prioriza tal vez. Es Tranquil Woods por ejemplo, o Arcanas, fíjense, entonces simplemente es ir mirando y probando y jugando con el personaje. Tres o cuatro partidos. Luego de jugar esos tres o cuatro partidos, después de la demo, o sea, después de la demo, los cuatro partidos que jugaste, mi recomendación no es tirarse de cabeza directamente en lo que sería un partido Ranked. Mi recomendación es ir a normal, ya sea o en parte con amigos que estén dispuestos a, che, estoy practicando esta guerra y me dejan jugarlo, o en su efecto, tal vez y simplemente tal vez, con otras personas, tirar su normal. Podés avisar por chat, che, no lo sé manejar del todo, hay algunas personas que normal se ponen nerviosos y no identifican que es un partido de práctica. Mi recomendación es no decirlo, de ser posible, porque lamentablemente es así. No ponerse mal cuando las cosas salgan mal, simplemente es ir aprendiendo e identificando, bueno, contra qué personaje tuve más dificultades, qué problemas realmente tuve, este skin lo estuve invocando, realmente sentí esto correctamente. En el Sanking quiero agregar algo más que recomendaría, algo característico de este personaje que cada uno cuando lo esté probando los 15 minutos seguramente lo van a notar y ahora lo acabo de descubrir que por ahí podría agregarlo. En Demo es el Ulti con el Blinking Dagger y aprender justamente de Blinkear en el tiempo acorde con lo que corresponde al Blinking Dagger. Eso en un partido lo más probable es que Ultis tires 4. Eso significa que necesitarías 30 partidos para practicar lo que podés llegar a practicar en el Demo en 15 minutos. Bueno, volviendo en el partido normal. En el partido normal hay que tratar de ver. Lo que vas a ver principalmente ya viste los skills, ya viste cómo usarlos, ya más o menos viste cómo funciona el personaje con los ítems en un partido con Bot. En el partido con gente es encontrarte con la práctica. La práctica significa la práctica de cómo responde este personaje ante otros personajes. En qué instancia voy a necesitar tal ítem. Tal vez Force Blinking Dagger y Arcanas no llegue a armarlo correctamente. Por ahí contra un Skyrim Mage tengo problemas, así que no sería lo mejor sacarlo como primer hombre. Por ahí lo que sentí es que faltó tal situación, faltó todo. O sea, vas a notar los puntos flojos que tiene el personaje y cómo responder a esos problemas que te presentan solo los partidos de Dota que son tan particulares. Bien, eso por un lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco partidos los que sientan necesarios para decir, bueno, ya aprendí más o menos cómo moverme. El siguiente punto es habitual que no lo hace nadie. Y es el punto de ir a buscar cómo es que juegan otros mejor que yo. Ya sea guías, ya sea mirar Dota o Buff, buscar partidos ranked de divines, de gente extremadamente hábil, o partidos profesionales de gente extremadamente hábil. A partir de esos partidos y viendo cómo lo juega el jugador, mi recomendación es buscar un partido de un torneo que es lo mejor, descargarlo donde se juega el Sanking de cuarto hombre, descargarlo, ponerlo en velocidad rápida, ponerme en la visión del jugador del Sanking. Y tratar de ir avanzando o disminuyendo la velocidad para ver qué está haciendo y qué está interpretando. Hay que comerse algún partido profesional, hay que comerse alguna guía, hay que comerse algo para poder decir, bueno, a ver, lo que yo interpreté en el partido normal, lo que yo interpreté en Demo, cómo es que se usan los skills, qué utilidad tienen los skills, cómo se progrese la skill según determinada situación que tengo en la línea. Puedo tratar de mirarla y ver reflejado para descubrir, ah, él decide ir al Force Staff antes de la Blinking Dagger, que es un caso que algunos profesionales hacen. En este caso la Blinking Dagger no le sirvió, bueno, ¿por qué no sacó Blinking Dagger primero? Bueno, por ahí no iba a llegar, por ahí no iba a farmear, estaba rotando mucho, por ahí pudo la cap, o sea, tuvo que comprar antes de perder el golpe porque lo estaban por matar. Hay muchas opciones. Entonces es aprender desde el lab, mirando a otros. Ya con todo eso, o sea, la Demo, el Bot, 3-4 partidos, por ahí 4 partidos más jugados con normal y ver algunos partidos de profesionales y algunas guías, ya se podría decir que estás relativamente preparado para jugar un Sanking en Ranker. Sin embargo, hay que ser coherentes a los objetivos. No es un personaje que jugaste mucho, no es un personaje que realmente tal vez lo tenés realmente bajo la piel. Es un personaje que tal vez necesitas un poco más de tiempo y por ahí los resultados no acompañan. Sin embargo, ya hiciste lo adecuado como para ponerte en una situación lo suficientemente complicada o, o sea, sí, ya complicado en Ranked estás. Por una cuestión de que el matchmaking es mucho más estricto, los jugadores habitualmente están mucho más presionados, los enemigos se están esforzando más. Así que estás en un punto donde, bueno, lo que aprendí previo para prepararme al Sanking, vamos a ver qué tanto me sirve. Si noto que estoy haciendo mucha agua, puedo volver para atrás. Lo mejor para volver para atrás es, no necesariamente, depende de lo que sientan, ir de vuelta al Demo, sino que principalmente ir al normal, a práctica y seguir practicando y seguir metiéndole horas al personaje hasta que se te meta debajo de la piel, hasta que se te haga tu segunda piel. Una observación al margen de mi parte, toda esta información fue principalmente una traducción de PBGNA y otros textos, principalmente de deportes, cómo es que se puede ir progresivamente desarrollando conocimientos o adaptando nuevas técnicas dentro del juego. Y esto es mío. Yo algo que hago habitualmente, porque juego muy pocos partidos Ranked, antes de un partido Ranked, si sé que voy a sacar un personaje, por ejemplo, últimamente un Spirit Breaker, entro en Demo mientras estoy buscando y empiezo a right-cliquear, a adaptarme y a girar con el personaje para sentirme a gusto. Después de tomar esa práctica, cuando entro en el partido, habitualmente no tardo mis buenos 5 o 4 minutos en sentirme a gusto con el personaje, sino que cuando ya entro, entro a gusto. Entro bien, suelo tener mejor right-click, suelo tener más facilidad para poder moverme. Es una herramienta que también está buena en lo que es Ranked, porque se nota esta instancia de metérmelo adentro, o sea, de sentirme parte del personaje. Más o menos, esos fueron los puntos necesarios para poder agregar un personaje dentro del pool que ustedes tienen. Les recomiendo tratar de probar, adaptar esto que les dije a su forma de juego, darle un espacio igual a cada uno de estos puntos que les brindé. Y recuerden suscribirse, comentar, dedos para arriba, dedos para abajo, nos estamos viendo. Hasta luego.